Buenos días, bienvenidos a GF Hoteles. Soy la directora de Recursos Humanos de la cadena, mi nombre es Pilar García y soy miembro de la asociación de Geocan. El motivo de esta rueda de prensa es presentar el Encuentro de Recursos Humanos que se celebrará el próximo día 21 de septiembre en el Centro de Arte y Congreso, el MAGMA, con el título La Felicidad, factor de éxito en las empresas. Me acompañan don Manuel Luis Martín, concejal de Desarrollo Económico y Políticas de Empleo del Ayuntamiento de ADG, Oscar Ledesma, vicepresidente de Geocan y Ana Alves, gerente de Geocan. Bueno, desde el Ayuntamiento de ADG, pues, manifestar nuestra satisfacción porque este Encuentro Anual de Recursos Humanos de Geocan se celebra en el municipio de ADG. Es verdad que desde el Ayuntamiento le insistimos mucho a Geocan desde el año pasado en que este encuentro se tenía que celebrar este año en ADG, porque nos parece importante que el mundo de los recursos humanos en la actualidad, y especialmente Geocan, que nació de los jefes de recursos humanos del sector hotelero, pues, que hoy ha avanzado hacia otros sectores, se celebra en ADG, porque, bueno, es conocido de todos de la importancia turística del municipio de ADG. Para nosotros, desde el Ayuntamiento, que este encuentro de recursos humanos donde los profesionales del sector se reúnan a escuchar esas ponencias que son muy interesantes, con grandes profesionales que nos vienen a disertar sobre diversos aspectos del sector, y sobre todo ese encuentro que se produce entre los profesionales de los recursos humanos de Canarias, pues nos parece sumamente importante, porque ya te digo que estamos en un momento trascendental, la situación económica está empezando a dar visos de que está mejorando, y nos va a permitir darle una salida al desempleo y a las situaciones complicadas que vive alguna parte de la población de nuestro territorio. Así que, para nosotros, desde luego, es una gran satisfacción que este encuentro se desarrolle en el municipio de ADG, en un lugar emblemático como es el Mamma, y, por supuesto, Geocan, que lleva ya experiencia en este tipo de encuentros, pues siempre nos sorprende con grandes conferenciantes y grandes profesionales de este sector. Comentarles solamente, Geocan nace, bueno, pues de manera muy informal entre profesionales de recursos humanos que nos reuníamos para intercambiar conocimientos, experiencias, experiencias entre nosotros, buscando siempre el copiar las buenas praxis de otros compañeros para mejorar, pues, bueno, entre otros temas, el que trata este encuentro, que es la motivación, la fidelidad y la fidelización y, bueno, la felicidad de nuestros colaboradores. Se hacía en Petit Comité y de ahí fue, pues, bueno, cada vez asistíamos más compañeros y eso nos llevó a plantearnos, bueno, pues, el asentarnos como asociación. Lo hemos hecho y, bueno, la verdad que estamos sorprendidos y muy felices de ver que, bueno, hay más de 100 miembros ya, pero el tema va para adelante y, bueno, creemos que hay que hacer actividades que nos den notoriedad, los encuentros que hacemos, los geoencuentros que hacemos trimestralmente son una de ellas, en las que, bueno, son pequeñas píldoras de profesionales y de ponentes que nos transmiten conocimientos y experiencias y el encuentro anual es lo mismo, solamente que tenemos, bueno, pues, mucho más tiempo, un día entero para conseguir que, bueno, aprender y conseguir ideas de otros a través de, pues, estos grandes ponentes como los que va a presentar mi compañera Ana y ver qué podemos mejorar en nuestras propias empresas para conseguir, entre otros temas, por lo que trata el encuentro, ¿no? Que es la felicidad de los colaboradores y el que, bueno, que la gente esté lo más feliz posible y lo más cómoda en el sitio donde pasamos casi todo o la mayoría del tiempo de nuestra vida, que es el trabajo. Nada más, agradecerles que estén aquí y esperarles que, bueno, que estén con nosotros el jueves. Quería darles las gracias por estar aquí e invitarlos el 21 de septiembre al Encuentro Anual de Recursos Humanos de Geocamp. Como comentaba Óscar, el vicepresidente, este encuentro está desarrollado con uno de los objetivos principales de la asociación, que es dignificar la profesión del sector de servicios en Canarias. El programa este año está inspirado en lo que es la felicidad en las empresas desde su ámbito. En el Departamento de Recursos Humanos, digamos que hay distintas áreas en donde profundizaremos desde la primera parte, aspectos laborales, que contaremos con Rafael López de Garrigue, Francisco Guindín, el director provincial de la inspección de trabajo. Contaremos con Victoria López, la vicepresidenta de Azotel, la dirección general de trabajo, entre otros expertos. Posteriormente, pasaremos a la parte de responsabilidad social corporativa, que contaremos con Cristóbal Colón, el presidente de TICSA, el centro de hemodonación de Canarias. Y finalmente, contaremos con una mesa redonda de Álex López, donde hablaremos de innovación y tendencias en recursos humanos. Y cerraremos con una ponencia con Elsa Ponce, donde nos hablará sobre la felicidad de las empresas. Aquellas personas que todavía no han adquirido sus entradas, pueden adquirirlas en nuestra página web geocamp.com o escribirnos a la info arroba geocamp.com. Muchas gracias.